Hola Aventuriano, mi nombre es Seba Sánchez, bienvenido y bienvenida a la serie Maravillas del Desierto. Hoy te quiero contar lo que tenés que saber de Túnez. Túnez es el país ubicado más al norte del continente africano. Tiene unas playas espectaculares en su costa sobre el mar Mediterráneo, paisajes arenosos del Sahara en el sur, y un patrimonio cultural y arquitectónico rico y variado, con influencias griegas, romanas y genovesas, además de las originarias de la propia región. Todo esto hace de Túnez un destino que te puede fascinar en tu próximo viaje. El idioma oficial es el árabe, aunque también se habla fluidamente francés, y las personas que trabajan en los servicios relacionados con el turismo manejan un poco de inglés o español. La moneda de Túnez es el dinar, circula en billetes de 5, 10, 20 y 50, y un dólar equivale alrededor de 2,70 dinares. La forma más cómoda de empezar tu viaje en Túnez es a través de su capital que lleva el mismo nombre, que cuenta con un aeropuerto internacional en sus afueras. El aeropuerto está bien conectado con la ciudad, y es fácil llegar al centro, tanto en bus como en taxi. Estos servicios, además de una extensa red de metro, los vas a poder usar para moverte por toda la ciudad. En la ciudad de Túnez hay una oferta amplia y variada, por lo que no te va a resultar difícil encontrar un lugar cómodo para hospedarte. Algunas de las zonas que te recomiendo son La Medina, que es el casco histórico que cuenta con una gran cantidad de sitios de interés. Otro lugar que te podrías hospedar sería Villeneuvelle, que es un área moderna donde se concentra en la mayoría de los hoteles. Algunos de los sitios más interesantes para visitar en la ciudad de Túnez son la Mezquita Sitouna, que es la principal de la medina, con una de las principales y más grandes universidades islámicas. Por otro lado tenemos el Museo Nacional del Bardo, que es el segundo más grande del continente, y expone, entre otras cosas, una gran colección de mosaicos romanos y cerámicas islámicas antiguas. Otro lugar interesante es el Parque de Belvedere. Este es el pulmón verde de la ciudad, que cuenta también con un zoológico y con el Museo de Arte Moderno. En las afueras de la ciudad podés visitar el sitio arqueológico más importante de Túnez, las ruinas de Cartago, la antigua ciudad romana. Las partes más destacadas del yacimiento arqueológico son la Acrópolis de Birsa, el anfiteatro, la zona de las villas romanas, las basílicas, las termas de Antonino Pío y los depósitos de la Málaga. Otro lugar que te puede interesar es el anfiteatro del GEM, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este es el mayor anfiteatro romano de África y el cuarto más grande del mundo, luego del de Roma, Capua y Pozzuoli. Al visitar la arena, a diferencia de estos tres últimos, no hay lugares restringidos. Aunque el desgaste del tiempo es fácilmente visible, hasta el día de hoy se pueden seguir apreciando las dimensiones de esta obra. Además del anfiteatro en GEM, podés visitar su museo que exhibe grandes colecciones de mosaicos, esculturas y diversos objetos romanos. Túnez es también conocido por sus hermosas playas frente al mar Mediterráneo. La arena es blanca y las aguas cálidas y cristalinas. La oferta hotelera es muy grande y de calidad, y la mayoría de los hoteles cuenta con playas privadas que te permiten una estadía más relajada y tranquila. Algunas de las playas más bellas y populares son Madía, que es una ciudad costera muy tradicional. Por otro lado tenés Monastir, que además de largas playas de arena fina y aguas transparentes, cuenta con una gran relevancia histórica, reconocible en sus fortificaciones. Jamamet, que es la más conocida del país y se encuentra cerca de la capital. Y otra opción sería la isla de Yerba, que mezcla sus hermosas playas con el calor desértico y una maravillosa arquitectura autóctona donde domina la cultura bereber. Si sos fan de la saga de la guerra de las galaxias, en Túnez te podés encontrar con muchos destinos casi diseñados para vos. Y eso se debe a que la franquicia eligió y construyó muchos de sus escenarios en este país, como la ciudad de Mos Espa, la granja de los Lars, Mos Esli y otros paisajes del planeta Tatooine. Todos estos lugares fueron filmados en distintas zonas del país, desde Toseur, el lago Chot El Yerit y hasta en la isla de Yerba. Por lo que si querés hacer un recorrido exhaustivo en todos estos lugares, te recomiendo que lo hagas con un guía. La gastronomía tunecina combina una fuerte tradición árabe con influencias de todas las otras culturas que han habitado la zona. Por su cercanía con el Mediterráneo, muchas de sus comidas son en base a aceite de oliva, tomates, pescados, cordero y muchas especias. Algunos de sus platos típicos son el couscous, que está hecho con sémola de trigo, acompañado de cordero, pollo, pescado, verduras y salsa de tomate. El tajín, que es un estofado cocinado en un recipiente del mismo nombre. Hoja, también llamado yakshuka, que es una salsa de tomate en la que se cocinan carnes, pimientos y huevos con diferentes especias. Y la ensalada tauncia, que está hecha a base de pimientos dulces y pimientos picantes mezclado con tomates y servidos con aceite de oliva, vinagre y atún. Espero que toda esta información ayuda a que tus vacaciones sean perfectas. Si te gustó el video, por favor, danos un buen like, compartilo. Si querés descubrir las aventuras que tenemos para vos en Túnez, te invito a que nos visites en fontenighttours.com. Si te gusta esta clase de contenidos, te invito a que te suscribas al canal. Y si tenés alguna sugerencia sobre nuevos destinos, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Muchas gracias por estar un día más. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.